Bien amables oyentes del canal Telebaché, placentero a la noche de hoy desde el recinto Feriara Borágine llevar uno de los eventos de mayor impacto literario como es Festi Libro 2022 y que grato contactar a quien ha sido el artífice, el gerente, el hombre que está detrás de estos medios radiales y operativos como lo es el destacado periodista Miguel Antonio Perdomo Lince a quien tenemos el inmenso orgullo de saludarle maestro, buenas noches Muchas gracias William, muchas gracias a Telebaché, el orgullo es mío, nos conocemos desde cuando usted era un niño hace un poco de años en el colegio San Juan Bosco allá en Palermo y luego en el glorioso Colegio Nacional Santa Lidurada de Naiva no puedo dejar pasar esta entrevista sin comentar ese tema porque hace parte de nuestra historia de vida Maestro Miguel Antonio Perdomo Lince, hemos participado de un lanzamiento en la noche de hoy desde el recinto Feriara Borágine hablemos de ese evento que recoge la materia literaria del departamento Sí, son dos eventos en uno, el primero, la presentación en sociedad de la Corporación de Periodistas de Naiva que me han hecho el honor de elegirme presidente pero ese es un trabajo de todos, de todo el equipo, somos un equipo muy consolidado colegas pero sobre todo amigos y hoy el evento que acabamos de llevar a cabo aquí en el recinto ferial es esa parte la otra es la parte académica que usted menciona que es el Festival del Libro o Festilibro 2022 a propósito del año actual que estamos llevando a cabo también acá en el recinto ferial La Borágine que hace parte del complejo del Centro de Convenciones José Ustaz y Rivera invitarlos, vamos a tener desde este jueves a las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y lo mismo el viernes y el sábado y el domingo hasta el mediodía una serie de conferencias, charlas, entrevistas, conversatorios, recitales, lectura de poemas presentación de libros, autógrafos de sus autores y vamos a tener la compañía Hace caricaturas Ah exactamente, sí señor, va a haber una caricaturista que estará aquí en la mañana y en la tarde haciendo caricaturas gratuitas para quien quiera hacerse a ese servicio con un ingrediente William, usted se toma la caricatura, la chica la hace en una tableta y esa tablet va directamente a un computador donde desde ahí se la envían a su celular de manera que aquí no hay que traer cartulinas, no hay que traer cuadros sino que usted se va con su caricatura en el bolsillo Este es una, digamos un servicio adicional porque hay a disposición de los asistentes libros sobre literatura, sobre geografía sobre, hay novela, hay ciencia ficción, hay ciencia ciencia hay, bueno, todo lo que es la rama Toda una variedad literaria Toda una variedad, y qué bueno que estemos en este stand que es el de los escritores del Willa porque hemos querido que eso sirva, o que este evento sirva para que los escritores expongan sus obras Aquí hay más de 150 escritores que han traído sus muestras no se les cobra un solo peso por hacer su exposición ellos venderán sus libros, harán sus negocios y nos satisface y hemos querido, William, hemos querido que aprovechen esta oportunidad para promocionar sus obras y desde luego para que los miles de personas se acordará de mí, miles de personas que van a venir en estos días pues los conozcan y si ya los conocen, pues que puedan retomar su trabajo literario Estamos en diálogo abierto con el periodista y gestor de esa iniciativa Festilibro y de la Corporación de Periodistas de Neiva, Miguel Antonio Perdomo Lince ¿Hay algún invitado especial, un escritor de talla nacional e internacional este evento que matice este gran encuentro? Le voy a dar una respuesta contradictoria No hay un invitado especial porque todos son invitados especiales pero claro, de Bogotá va a venir, por ejemplo, Ariel Ávila me disculpa que no tengo en ese momento la programación aquí porque es bastante extensa y muy compleja pero va a estar el doctor Ávila quien dará una charla sobre periodismo, literatura y conflicto y estará igualmente el exministro Guillermo Rivera quien ha sido además uno de los integrantes en el alto gobierno del proceso de paz que se lo conoce muy bien él viene a entregar un libro que se llama Entre trizas y risas que hace parte de la historia del conflicto de la historia de la, ¿cómo se llama? del proceso de paz y en la última parte del libro hace referencias a lo que ha sido el gobierno de Iván Duque pero también vamos a tener un libro y me disculpa que no recuerde el nombre creo que es El Derecho a la Historia por aquí inclusive me pareció haberlo visto aquí en el de los autores huilenses que hace referencia, usted recordará William y los amables televidentes que hubo una masacre en algún momento en Algeciras que unos niños policías estaban acompañando una carrera ciclística y la guerrilla los asesinó sí señor, desde unas colinas les dispararon se hizo una investigación por parte de tres profesores de la Universidad Surcolombiana sobre la génesis de esa circunstancia lo que ocurrió y lo que pasó después sobre eso va a haber el lanzamiento de ese libro y también pues estamos invitando a que conozcan toda la programación y a que nos acompañen porque va a haber es decir, no entro a detallar porque me haría realmente interminable y pues... Bien, Miguel Antonio Pertón Molince muchísimas gracias por este espacio felicitarle y reconocer esta importante labor que a través de la Corporación de Perúceos de Neiva logra realizar en esta capital bambuquera como es este evento de gran magnitud de gran magnitud y en una dimensión literaria como es el Festilibro 2022 Quiero que le diga una cosa para despedirme muchas gracias por la invitación pero sabe que muchísimas más gracias por el entusiasmo que usted le ha puesto a esta entrevista como me agrada muy amable Algo tengo que pedirle al maestro Miguel Antonio Pertón muchísimas gracias muy amable desde el recinto ferial Laborágine Canal T de Bache con la nota literaria muy amable buenas noches muy bien Miguel Antonio Pertón Molince gracias muchas gracias tenemos para el espacio ah en Facebook muy bien voy a decirme canal T de Bache ah se busca canal T de Bache muy bien